¡Nijitos! ¡Chequen esta entrevista que quedó re bonita! ¿Sí? ¿Quieres buena fama? Que no te dé el sol en la cama. ¡A mí la bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy junto al actorazo Alejandro Valencia. ¿Cómo estás? Todo bien. ¡Qué bueno! Estamos muy felices de que estés con nosotros en ¿Cómo dice el dicho? Y platícame cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Se llama Arturo. Arturo. Arturo es un boxeador. ¡Ay! ¡Qué mal! Fanático del deporte. Un joven arraigado, tenaz, ¿no? Muy bien. Lo está viendo muy bien. Pero a ver, ¿qué hace además de ser boxeador? Apoya a su hermana en el mismo deporte que él. Él es un exboxeador en realidad. Era muy bueno antes y por razares del destino pues dejó el box. Lo abandonó por completo. Pero su hermana retoma con la profesión. De hecho es familiar la profesión. El papá era exboxeador también, era boxeador. Y pues apoya a la hermana con el tema del box. Con sus sueños. Entonces tu personaje impulsa los sueños de la hermana, ¿no? Exacto. Oye, ¿y por ejemplo qué le dirías a los familiares que de repente en lugar de impulsar están como deteniendo a las personas para que cumplen sus sueños? Pues yo creo que si es algo bueno, pues hay que darle oportunidad a quien lo quiera hacer, ¿no? O sea, si tienen hijos o no sé, familiares que quieren hacer algo y ustedes saben que es algo bueno que le va a sumar, pues apoyarlos, ¿no? O sea, yo creo que un deporte siempre va a sumar en la vida de cualquier persona. Yo soy fanático igual del deporte. Oye, ¿y tú sabes box? Fíjate que no sé mucho, o sea, nunca he tomado clases, pero pues me la rifo ahí. A ver, ríbatela ahorita y me vas a enseñar a hacer unas cositas de box. A ver. Pues en realidad te digo que no, o sea, desconozco. Invéntate las inventas de las, a ver, a ver, a ver. Es jab, jab. Pues tiene que ser imponente, supongo, ¿no? Porque se dedican a pelear. Eso, o sea, que sea imponente la actitud, que sea arrolladora, que imponga. ¿Cómo la van a limpiar? Algo así. Chiste malo ahí le cortas, mijo, por favor. Ok, muy bien. A ver, entonces, actitud imponente. Jip, jab. Garra. Garra. Boom. Boom. Y papanapas. Y así, ¿no? Papalapa. Papanapas. Ahí está, ¿no? Y ya, listo, ya soy boxeador. ¿Podrías ser boxeador, familia Bonita del Dicho? ¿Visten que sí? Ahorita les paso el... Mijito, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias, encantado. Ya queremos verlo. Yo también. Y, familia Bonita del Dicho, recuerden que un Dicho al Día te da... Energía. Energía, sí se acordó, muy bien, chécalas. Eso, hijo, eso. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.